¡Gracias! En lo más alto que tiene el mundo se alza una bella ciudad Llena de encantos y de misterios mueve en su oscurecer Llena de encantos y de misterios mueve en su oscurecer Bien peculiares esas sus calles donde una vez me perdí En el cielo encontré una estrella fugaz cuando solo me sentí Y en el cielo encontré una estrella fugaz cuando solo me sentí Guaraguarita, ay solilita, linda compañera Con tus encantos en mi quebranto me vas alegrando Guaraguarita, ay solilita, linda compañera Con tus encantos en mi quebranto me vas alegrando ¡Gracias! En lo más alto que tiene el mundo se alza una bella ciudad Llena de encantos y de misterios mueve en su oscurecer Llena de encantos y de misterios mueve en su oscurecer Bien peculiares esas sus calles donde una vez me perdí Y en el cielo encontré una estrella fugaz cuando solo me sentí Y en el cielo encontré una estrella fugaz cuando solo me sentí Guaraguarita, ay solilita, linda compañera Con tus encantos en mi quebranto me vas alegrando Guaraguarita, ay solilita, linda compañera Con tus encantos en mi quebranto me vas alegrando Brillas en mi quebranto me vas alegrando Brillas en el cielo junto a Lili Mani Guardián de recuerdos, huahuitai, de bellos momentos Brillas en el cielo junto a Lili Mani Guardián de recuerdos, huahuitai, de bellos momentos Brillas en mi quebranto me vas alegrando Brillas en mi quebranto me vas a pedir